Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, casan en la planta y la caramba, en mi país. La casa paterna de don Rafael Elidoro Valle. Espero que mis amables lectores y televidentes sepan disculpar mi exagerada afición a la figura de don Rafael Elidoro Valle. Creo que las nuevas generaciones se han perdido de grandes mentes hondureñas y no puedo menos que aportar mi humilde esfuerzo para desandar ese camino. Por eso del libro del poeta Óscar Acosta, Rafael Elidoro Valle, Vida y Obra, leemos El lugar del nacimiento del poeta fue la casa paterna, pues en 1891 en Centroamérica se hacía más uso de las comadronas que de médicos y hospitales. En una casa ubicada en la segunda avenida de Comayabuela, que lleva actualmente el número 442 y da a la quinta calle, nació el poeta. La casa fue construida por el señor Luis Velázquez. Luego la adquirió el general Roque J. Muñoz y sus herederos. Posteriormente la compró el doctor Vicente Mejía Colindres. Los datos anteriores los proporcionó el señor Medardo Serrato Valle, pariente del poeta y 11 años mayor que él. La casa tenía un jardín que cultivaba la abuela de Valle, doña Petronila, dedicación que Valle narra en prosa. En el patio de mi casa y en tierra blanca de dar corolas, mi señora Petronila cultivaba un jardín. Los buenos días le daban en idioma de blancura las limonarias, que se mojaban de aguaceros, las dalias de Jerusalén, las rosas de Alejandría y las madreselvas de San Luis. Y la querida anciana desmoronaba tierra de consagración en los tiestos que regaba en cuanto amanecía. En la misma calle llamada Avenida de los Poetas nacieron Juan Ramón Molina, Luis Andrés Úñiga, Alonso Abrito, Valentín y Rómulo Durón, Salvador Turcio Ramírez y Guillermo Bustillo Reina. Sobre la casa paterna hace frecuentemente mención Rafael Eleodoro Valle en sus primeros poemas y prosas. Su poema Navidad en mi país termina con este cuarteto. En la casa de antaño se veía la cena tradicional, oh cosas que al recuerdo acudís. Esto pasó en la infancia y en una noche buena en la tierra de leche y miel de mi país. En suma, para decirlo con sus propias palabras, su casa paterna fue panal feliz. Y con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la planta y la caramba en mi país.